hola que tal están todos ahora nos toca revisar qué es lo que ha pasado en el segundo día con dos de nuestras atletas en el pentatlón individual femenino no aquí ha competido janie cerda gutiérrez y fátima cabrera ambas por dos series distintas es que primero empezamos con lo que le tocó a janie cerda la primera es esgrima la ronda de bonos y la segunda es natación 200 metros libres y luego la cerrón la cerrón es caminata y disparo el pentatlón y todos en la serie a no sin finales en la en el esgrima room salió última en jenny cerda con 00 victorias entonces se queda con 148 le tocó contra una peruana y bueno en la cara en la peruana la derrotó a la boliviana en los 200 metros libres salió en el puesto 13 con 240 puntos 63 puesto 13 en la que sería el control lo tocó en la serie 1 donde salió tercera los 40 63 no las diferentes series y finalmente le tocó lo que es el la run láser no donde tienes el tiempo de tiro aquí salió última tiempo de tiro 220 luego tiempo de carrera 12 36 y tiempo láser rom 14 57 bueno es la suma no 4 6 10 y 1 5 6 y es la suma y pues bueno así entonces jenny cerda así le fue el día de hoy vayamos a ver qué es lo que le ha pasado a fátima cabrera que ya también ella compitió en el grupo b en las esgrima bonos y salió última también con 0 victorias a ella le tocó contra una cubana y bueno perdió contra la cubana en los 200 metros libres de natación salió en el puesto 14 con 22 55 no le tocó la serie 1 donde salió cuarta 255 08 y finalmente en láser rom donde pues salió en el puesto 14 el tiempo de tiro 105 tiempo de carrera 12 47 y el tiempo láser rom total 13 53 bueno así está la situación creo que mañana siguen compitiendo en el pentatron moderno así es que bueno hacemos seguimiento a nuestros atletas